El dirigente indígena continuará presidiendo la Asociación de Desarrollo Indígena de Tierra en Buenos Aires de Punta Arenas. Bueno, la idea de nosotros es ver las necesidades del pueblo del Cantón de Buenos Aires. Estamos convencidos que si nosotros nos unimos, convencidos que si no trabajamos con el pueblo no vamos a avanzar. Lo que nosotros sí creemos es que tenemos la capacidad suficiente, la humildad para negociar con la institución del Estado para sacar a este pueblo adelante. ¿Negociar qué? Bueno, usted sabe que vienen muchos proyectos del Diquís y otros más, que tenemos que sacarle provecho a su proyecto. Como integrante de la agrupación afirma que junto a sus compañeros están decididos a buscar un mejor desarrollo para su comunidad. El grupo viene trabajando desde el año pasado en la necesidad de que se trabaje en el proyecto hidroeléctrico del Diquís. Precisamente se reunieron con el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, para escuchar los informes de las obras. Cuando asumió el año pasado, se encontraron con una denuncia que se interpuso en el Tribunal Contencioso Administrativo por parte del anterior presidente, donde pedían 200 millones de dólares contra el ICE y el Estado por los aparentes daños causados a la comunidad por este proyecto. De ahí que el 15 de junio de 2015 solicitaron al Contencioso Administrativo que archivara la demanda que existía en contra del proyecto. La razón porque aseguran que a la fecha el ICE por medio del proyecto trajo desarrollo y mejoró, por ejemplo, los caminos. Ya cuando estén los estudios correspondientes se definirá si habrá daño o no. En la Asociación de Desarrollo Indígena esperan que el pueblo se involucre más y que piensen en lo que necesitan para progresar. Si lo hacemos nada más para que el Estado tenga beneficio, no es ninguna garantía, pero si nosotros logramos realmente saber negociar y de buena fe y que todos tengamos participación, yo pienso que todo va a salir bien, porque aquí está la Municipalidad del Sur, de Pérez de León, Buenos Aires, todos tenemos que unirnos para sacar una muy buena negociación a estos grandes proyectos que vienen.